Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Mientras ustedes están en su casa cambiando canales con el control del televisor, ¡Bienvenidos a Música 360 por el Canal 13! Música instrumental de otros escritores de canciones. Gente que no tiene miedo a nada porque unidos, todo el mundo sabe que jamás serán vencidos. Estoy poniendo mucho trabajo Marcelo, si han dado cuenta. O de pronto están con su gato o su perro. Pues les quiero decir que aquí empezamos un nuevo cuaderno del Canal 13 así que sean todos bienvenidos, ya se nos está yendo el año. Ya me preocupo y nos preocupamos todo el equipo de producción, todos los cámaras, todos los asistentes, todos los presentadores, porque se acaba el contrato y no sabemos que va a pasar el otro año. Así que estamos con algo muy importante para que ustedes nos escriban. Entonces queremos que todos nos escriban en arroba cuaderno 13 la primera es un 3 y arroba canal 13 la primera es un 3. Que quieren un nuevo año de cuaderno, que quieren que los niños sigan junto a nosotros. No que se vayan, que sigan junto a nosotros precisamente, eso es lo que queremos. También quiero recomendarles que me escriban en arroba chechorrot. Ahí estoy yo, con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus saludos, con sus risas, con absolutamente todo. Hoy desde los Arrayanes tenemos un reto de los 7 segundos que no se pueden perder. Vamos a ver qué va a pasar, cuál va a ser la penitencia, quién va a ganar, quién va a perder. Mejor dicho, vean este cuaderno del Canal 13 que está de rechupete y ya nos vemos. ¿Qué opinan de que diga rechupete? Chao rechupetes. Continuamos en los Arrayanes en este cuaderno del Canal 13. ¿Qué miras para atrás? No sabemos quién mira ella para atrás, pero lo importante es que aquí estamos. Que estamos con los estudiantes, que vamos a jugar el reto de los 7 segundos y que va a haber una penitencia al final que me va a encantar ver. Primero hay que hablar con los estudiantes, saber qué les gusta, qué les apasiona, en qué curso están, cómo se llaman. Absolutamente todo. ¿Su nombre mi querido amigo? Santiago Reina. ¿Cómo le va Santiago? Bien. ¿Usted está en qué curso? En 11. Santiago de 11 que no trajo la chaqueta. No, se quedó arriba. Padres de familia sigan gastando la plata en chaquetas. Que Santiago no se la pone. Pero bueno. Oiga Santiago, ¿ya sabes que vas a estudiar? Sí. ¿Qué vas a estudiar? Administración. Administración de empresas. Bueno, ahí está. Santiago, un administrador importante. Por acá tengo a... ¿Cómo es tu nombre? Lina. Lina, mírame al muchacho allá. ¿Cómo estás Lina? Bien. Lina, ¿estás en 11 también? Sí. ¿Y la chaqueta Lina? La lavandería. ¿Buena respuesta? Sí, bien. Exacto, está en la lavandería. Lina, ¿qué vas a estudiar? ¿Ya sabes? Sí, artes escénicas y derecho. ¿Dos cosas? Sí. Padres de Lina, ahí está el billete. Ahí está el billete con Lina. Bueno, por un lado están ahí mis amigos, el administrador y la niña que va a estudiar derecho. ¿Ya te viste Suits, la serie? No. La recomiendas, de abogados. Siempre he hecho esto como en diez programas diferentes cuando alguien me dice que va a estudiar derecho. Por otro lado, tengo a... Juliana. No sé, dice Suits. No, Suits. Pero... Tranquilo, amigo. Perdón, hay un animal interrumpiendo la grabación. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. ¿Qué más, Juli? Bien, gracias. ¿Con qué curso está Juli? Noveno. ¿Y noveno A o noveno B? Nueve uno. Ah, es nueve uno. Iba a hacer un chiste ahí. No lo puede hacer. Bueno, ¿qué te gusta hacer? Lees, tocas algún instrumento o alguna cosa. Práctico kickboxing. ¿De verdad? No, mentira. No, mentira. No, no, no. Le he comido el Ajeta ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Y por aquí tengo A? Valentina. ¿Qué más vale? Bien. ¿Miren el noveno? Sí. ¿901? No, tres. No le he pegado a una hoy. O sea, Dios mío santo. ¿A ti qué te gusta hacer aparte de venir a estudiar? Hago atletismo. Vea, la gente muy deportista. Pues bueno, les voy a decir de qué se trata esto por si no le entendieron a Maru. Suele pasar que no le entiendan a Maru. Tienen unas tarjetas y tienen que responder o hacer lo que dice la tarjeta en siete segundos. Si lo logran, pues tienen un punto. Si no lo logran, pues no tienen punto. Están saliendo. Gracias. Si lo logran, tienen punto. Si no lo logran, pues no tienen punto. Y el equipo ganador le pone una penitencia al equipo perdedor. ¿Listo? Sí. Venga, no nos deje, mi amor. ¿Entendimos? Sí. Ahora acá mi amigo, ¿entendió? Sí, ya. ¿Y la bella, entendiste? Sí. Listo, ¿quién empieza? Primera oportunidad, dice así. Tienes siete segundos para ronronear y jugar con un zapato como un gato. Siete segundos. Mamija, hágalo. No, pero como un gato, bote de al piso. No, se pasó el tiempo. No pudo. ¿Qué cosa? Pero qué... Quedó reducida a la nada y a rodillas. Primera oportunidad para las niñas, no pudieron, vayan para allá. Dice. Tienes siete segundos para mencionar cuatro animales que se arrastran. La serpiente, la iguana, el cocodrilo y... una araña, no sé. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero sí se la voy a valer! ¡Muy bien! Aunque la araña se arrastra, se arrastra, se arrastra. Vemos que le faltaba una piernita y se arrastró. Eso quiere decir que ustedes llevan un punto, así que muy bien, vayan para allá mis queridos amigos. Saca la cara por el grupo. Ahora tú preguntas. Es una y una. Dice. Tienes siete segundos para conseguir dos anillos que no sean tuyos. Dos anillos que no sean tuyos. ¿Dónde? No, bro. Ay, yo entré... Perdió por esa parcimonia tan triste. Ya perdió. Pero mira, el muchacho tiene un anillo, el joven también. Están casados. ¿Pues cómo? Yo que me iba a poner a mí. Mira, era agarrarle esas manos al muchacho. Bueno, él tiene ese anillo hace años. No le salía. Pero bueno, no lo lograron. Vayan para allá. Hágase aquí, no me le dé la espalda al muchacho. Dice. Tienes siete segundos para darle cuatro besos a la persona que tiene a la derecha. A ver, mi amor. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy bien! Facilito. Facilito. Vayan para allá. Dos puntos para ellos. Dice. ¿Pero qué? Está fácil. Está fácil. Bueno, tienes siete segundos para mencionar cinco barrios de Bogotá. Colina. Cedritos. Colina. Cedritos. ¡Ay, mija! Barrios. ¡Borrios! 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 Dicen. Tienes siete segundos para rapear Los Pollitos Dicen. Los Pollitos Dicen. Fío, fío, fío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Qué mal rapero. Ya no. No, pero se lo vale. Se lo vale. Muy bien. ¡Punto para ellos! ¡Qué gente tan pila! Vayan para allá. Y ustedes... Nada. De nada. Ni para hacer como un gato. Ni para los barrios. Ni para quitarle un anillo a alguien. Sí, pero no con el tiempo. O sea... No vale. Ah, bueno. Ya puedo poner que ahora sí llame el reto de los diez segundos. Que cambie todo. ¿Quién responde? Tienes siete segundos para decir un trabalenguas. No, yo no me hice trabalenguas. No, yo no me lo sé. Yo no me hice trabalenguas. Se me olvidaron. ¿Me puedes decir uno? Claro, dilo. Es que creo que no hice trabalenguas. Pero dilo. Entre ellas dos, mejor dicho. Corazón de la recuérdida. No, ya hay nada que hacer. Última oportunidad. ¿Tú preguntas o quién pregunta? Ah, usted preguntó. Tiene siete segundos para crear un ritmo con aplausos. Muy bien. Crearon ritmos. Respondieron las preguntas. Todo muy bien. ¿Le pegaron a las cuatro? Bueno, háganse acá. Ustedes háganse acá. ¿Cuántas respondieron mis queridos amigos? Mira allá, mira al muchacho. ¿Cuántas preguntas respondieron? Las cuatro. ¿Cuántas? Cuatro. ¿Y ustedes? Una. Como media. ¿No? Eso vale, eso vale. Una y media. ¿Dónde está la una y media? En la del trabalenguas del corazón. Ellos se lo saben, yo no. ¿Quién tenía que responder? Yo, pero... O sea... Mejor dicho, no lograron absolutamente nada. Ni con ayuda, ni con nada. Y por eso ustedes le van a poner una penitencia a ellos. Seguramente harán el oso, por eso vean estos osos que nos cuentan los colegios y las universidades en el cuaderno del Canal 13. Y ya, volvemos. El oso más grande que me ha pasado en el colegio es que como el piso es baldosa, al llover, uno se resbala. Entonces jugando fútbol me resbalé y todo el mundo me abucho. Ese es lo más vergonzoso que me ha pasado. Cuando estaba en grado segundo, estaba con mis amiguitas y estábamos hablando de algo muy chistoso. Yo me estaba riendo y cuando menos me di cuenta, me había orinado. Y ya, pues todo el día me quedé así. Me tocó llegar a la casa a contactar a mi mamá. Pues, hola, lo gracioso que me pasó en el colegio fue que un día el profesor estaba explicando la clase y de repente de la nada salió y le pegaron en la cabeza y empezó a decir groserías. Fue muy chistoso. Un día en el colegio teníamos hora libre. Entonces pues con todas mis amigas, las niñas, estábamos jugando a las cogías. Y después llegaron los niños y querían jugar a policías y ladrones, que las niñas quedaban a los niños. Y entonces corriendo, una niña que se llama Luz Esteda se cayó. Y yo por burlármela iba corriendo a cogerla. Y ahí yo me caí. Y ahí me caí. Y hasta mis amigas me burlaron. Ahí nos reímos, nos reímos. Y después llegó el profe. Una vez teníamos un proyecto de la materia de biología y habíamos pasado como una semana haciendo una maqueta, un proyecto que nos habían dejado. Y cuando el día de la entrega íbamos subiendo las escaleras y mi amigo el que la llevaba tropezó y la maqueta se rompió. Entonces tuvimos que volver a hacerla toda y nos dio mucho coraje, pero también nos dio risa. Como un equipo ganó, como un equipo lo hizo muy bien, como un equipo es muy pilo, logró 4 de 4. Y no hay palabras para el otro equipo realmente. No puedo decir el mal desempeño. Ese 0 de 0. Tuvieron doble oportunidad para el trabalenguas y ninguna lo logró. Pero bueno, nada que hacer. Por eso hay una penitencia que es ¿cuál? Hacer un trencito e ir recogiendo personas. Entonces ustedes van a ir... Iban a ir recogiendo... Sí, sí, lo del pie. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánta gente? Mínimo 10. Bueno, pues, cuando ustedes 2 con 8 personas más estén juntos, habrán cumplido su penitencia. Espero esto sí lo puedan hacer. No como el resto de cosas del reto del día de hoy. Pero las quiero niñas. No importa. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Hacia atrás, chin, chan, chan! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Háganme el tren detrás! ¡Oigan, por favor! ¡Háganme el tren detrás! ¡Se los pido! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡No! ¡Oigan por favor! No pudimos hacer el reto Fabio, ayúdame Ay, Heiler, por favor Heiler, haz el tren No, por favor Por favor, por Nicole Nicole, yo sé que tú me amas, por favor Hagan el tren detrás, por favor Por favor, por favor Venga, por favor Nicole, por favor Así es, así es, dale, dale No, ya no sé Juliana Ya nos rendimos Lo siento Hicimos nuestro mayor esfuerzo Entonces nos fueron, entonces pues Ya no hay gente Y no nos quieren ayudar Tenemos que irnos Y eso es un momento realmente triste Yo sufro, yo lloro Dentro de mí hay algo que se rompe Hay algo que se pone triste Porque es el momento de despedirme Y de decirles que mañana nos volvemos a ver Gracias a los Arrayanes por este cuaderno del Canal 13 Gracias a mis compañeras Que demostraron ser las peores jugadoras del reto de los 7 segundos No pudieron hacer como un gato No pudieron decir 5 barrios de Bogotá Piénselo ustedes y respóndanlo en su casa 5 barrios de Bogotá tienen 7 segundos desde ya Espero lo hayan logrado Y si lo lograron pues ya sumaron un punto más Que mis compañeras de los Arrayanes el día de hoy Yo soy Checho Rodríguez Mañana nos volvemos a ver Tenemos más colegios invitados Se va acabando el semestre Colegios Calendario B Ustedes que salen más tarde que el resto Allá los podemos acompañar Me escribían mucho del Andino Me escribían del Femenino Del Marymount Pues bueno Saludos a todos los colegios Y por ahí vamos a estar Canal 13 Colombia Nuestro canal de YouTube Ahí van a ver todo lo que pasó el día de hoy Como una niña le quiso ayudar a su compañera Pero tampoco pudo Y muchísimas cosas más Yo soy Checho Rodríguez Mañana tenemos una nueva cita Mañana desde otro colegio Desde otra universidad Con otro reto Con otra penitencia Los quiero Chao pues Como y cuando quieras Nos puedes ver En nuestra página web En las redes sociales Y en nuestra aplicación móvil Canal 13 Lo que quieras ser Este programa fue financiado A través de los recursos del Fondo Para el Desarrollo de la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional de Televisión